Jorgito, unas palabras de esto que acaba de suceder. Mirá, una gran alegría. Recién le decía a un colega tuyo que nosotros nos creemos amados por Dios. Nos sabemos amados por Dios y por su madre. Pero a veces, aparte de creerse, de saberse, uno se siente especialmente amado por Dios y por la madre. Y la madre hoy nos ha regalado en estas 24 horas, en estas 24 horas y en estos 40 años, muchas emociones, muchos regalos de amor. También le decía que es como que si hoy vos recibís un beso de tu madre, así, tal cual. Es como que si María hoy nos besó. Yo decía un poco especialmente al pueblo de origen que hacen canto. Pero no, 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 no somos egoístas. Todos los pueblos que nos han acompañado nos han enriquecido. Nos han enriquecido con su compañía, con su oración. Porque peregrinos de Cerrito siempre decimos lo mismo. Peregrina el que camina, pero el que está en la casa también peregrina. Y mucha gente rezando. De todos los pueblos, si me pongo a nombrarlo, tengo que, ya Paraná Campaña también sobrepasa los límites de Paraná. Y bueno, así que agradecerle a la madre que nos ha acompañado. Que nos ha acompañado hoy de una forma especial y durante todos estos 40 años. Esos son los que necesitamos. La última. ¿Cuál fue el momento que más expresó la mater en tu vida? ¿Qué más sentiste a la mater en tu vida? ¿Cuál fue ese momento? Mirá, la mater en muchos momentos de mi vida. Aún en los momentos también difíciles que todos sabremos pasar. El tema es encontrarle la vuelta, ¿viste? Porque a veces las cosas son lindas como hoy festejamos. Pero hay veces cosas, hay veces que pasan cosas que no son tan lindas. Y que después voy a descubrir que al final sigue siendo un beso de la mater. Gracias, hermano. Con el tiempo uno lo va entendiendo. A veces no lo entiende enseguida. Fuerte, fuerte. El hombre fue un hombre mariano, herencia de mi madre especialmente. Y bueno, qué sé yo, mirá. No tengo un... Te puedo decir un momento especial cuando hice la alianza de amor con la mater. Éramos jóvenes. Y bueno, la peregrinación justamente surgió como preparación a esa alianza de amor. Y sellar esa alianza de amor lo hice muy ventajero yo. ¿Quién me puede sacar la mater a mí? ¿Y cuánto le puedo sacar a ella? La mater se dio una alianza de amor conmigo. Y bueno, la estoy desprimiendo. Está ahí brotando. Sí, sí, gracias a Dios. Porque gracias por todo el tiempo que me ha dado para descansar. Gracias, Sergio. Gracias por todo el tiempo que nos ha acompañado siempre. Gracias.